¡Ponelo! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Cómo va chicos? ¿Todo en orden? Bienvenidos a una nueva emisión de Ponelo. Hace como 100 años que estamos al aire ya. Y hoy arrancamos con que con todo lo que ustedes consiguen los fines de semana. Lunes, viernes, sábado, domingo, cualquier día. ¿Y a quién tenemos acá? ¿Marcelo Hugo Tinelli? ¿Quién es la nueva novia esta? No. Esa es Valeria Bertuccelli. ¿Valeria Bertuccelli? ¿La peli nueva? Es en la premiere de La Reina del Miedo. En la peli nueva que dirige y actúa Bertuccelli. Y Marcelo produce. Ahí se ve el nombrecito. Ah, Marcelo Tinelli, productor. Es un hombre ahí. Luquete de Marcelo Tinelli. ¿Bien? ¿Positivo? Las botitas esas para mí están súper bien. Sí. Es un poquito más formal. Más formal. El buzo será muy de marca porque parece... Puente saber. Entre casa. Muy rico. Periodista, todo levitaba. Alto zapato, Marcelo que hubo unos zapatos. Mirá, porque tiene como unas botas con tachas, ¿no? Sí. Ahí está, me gusta. Lo último en moda que lo implementó Rihanna y ahora la primera tiene que es mezclar ropa deportiva con más formal los zapatos. ¿Eso se aprueba o no se aprueba? Es polémico. Es polémico. Es polémico, pero... Con estas botas cambiamos el departamento, ¿no? Olvidándelo. A ver, sigue ahí. A ver quién está... Bueno... ¡Uy! Llegó el Puma. Llegó el Puma Goiti. Mirá qué bonito. Es Enrique Antiguo el Puma Goiti. ¿Cómo Enrique Antiguo? Es el Puma Goiti. Le explotó el calefón. ¿Qué le explotó? Aparte el pantalón es verde. Sí, re quemado. ¿No da? No. No, no encaja con el resto. Claro. Parece un profe. Parece un profe. Y ahora que es tan de moda viste que terminó la serie de Sandro. El Puma, ¿podría ser la del Indio Solari la semana que viene? Sí. No. 40 años. ¿Dentro de 50 años o ahora? Sí. No, dentro de 30 años. Dentro de 30. Ahora no. Ahora lo veo a San Paoli haciendo la del Indio. Viste que le hubo un Puma en San Paoli. Tiene otros problemas ahora. ¿No fue la familia, che? ¡Ah, sí! Los locos Adams. ¿Cómo los locos Adams? ¿Cómo los locos Adams? ¿Cómo los locos Adams? Vos mirá a esa gente. Son los locos Adams. ¿Cómo le decís? Una familia hermosa. Claro. Los locos Adams son una familia hermosa. Lo digo mal. Lo digo mal. Es una expresión. Yo digo, Carmen se funde con el fondo negro. No, pero tenía puesta bolera. No, no. El pollo es el lácteo. Así se ve el lácteo, ¿verdad? Ustedes que tuvieron cerquita. Sí, sí. Se ve el vino puro. Está flotando la cara de... Tiene la cara fuerte eso, ¿eh? Claro, tiene la cara flotando. Ahí lo tengo con la brillonera. Es un buen efecto. Con el pelo negro. Vamos entonces, vamos a riñonera. Pero se puso de moda riñonera. Sí. Volvamos. 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 Pero vuelve. Las dos cosas son ciertas. ¿Qué hacemos con Fran? ¿Está enojado, Fran? No, es así. Fran es un personaje de Game of Thrones. Es Viserys. Igual. ¿Viserys? Viserys. Es un buen personaje. Búsquenlo en su casa y compárenlo con Fran. Mirá. Acá lo tenemos. Viserys. Mirá, mirá. Mirá, mirá. A ver, a ver, a ver. Pásamelo, pásamelo. A ver. Es de Justin Bieber. Pásenlo. A ver. Ahí hacemos un plano más corto. Polémica. ¿Se parece Fran Tinelli a Viserys? Sí. Con el pelo corto es igual. Y no con el pelo. No con el pelo por la cara. Todo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver qué más consiguieron. Babys. ¡Nooo! ¿Quién es este? Gael. 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 Es súper mini. ¿Y pocket? Es difícil. En la tina de nuestro edificio. Hoy en vecino Gael. Entonces. Es chiquito. ¿Ustedes me acudieron cerquita? Sí, sí. Es pocket. Es pocket. Pero cuánto diríamos usted? ¿Cuánto diríamos? Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. Un metro cincuenta. No, un metro cincuenta. No, un metro cincuenta. No, un metro cincuenta. No, no, no. No, no sé. Es chiquito un metro cincuenta, ¿eh? Un metro cincuenta. Es una regla de un metro y medio más. Un metro cincuenta. 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 Ahí está. Es verdad, es chiquito. Un taquito, ¿eh? Mirá. Muy bien. Así todo es Gael García Bernal. Ah, no. Pensé que no. Lo tiró acá y no duró cinco minutos, ¿no? No, no, no. Uy, uy, uy. Un barato de lanos. No, no. No, no. No. Es Fe Fe. Es Fe de Val. Es Fe de Val. Es Fe de Val. Perdón, pero eso no es Laurita. Es que está por ahí. Es Monar. Esto es Sanito de Inclusos. Ahí está. ¿Hay una situación polémica? Ahí está haciendo un Bobby, ¿o no? Ahí está en un Bobby. Ah, ok. Pero ahí está fichando desde atrás igual. Y ahí... ¿Y esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, se está dando los cordones. A ver... No quiero hablar. Noooo. Para, para. Ay, ahí, ahí. ¿Quién? ¿Quién apareció? Ahí está el chico... No... No marca Sully, que no hay heartbeat más elegante. Noooo. No. Ahora está alongando. No. Ah, está alongando. Está alongando. Está alongando. Porque... Claro. Intrus... Y, incluso... Las sellas de intrusos son una mierda. Entonces como que termina doliendo a la espalla. No, no... No, no, no. Sí, bueno, hay un manito. ¡Uuuuh! Ahí hay alguien, eh. ¡Es Saltito! ¿Ese Saltito? ¿El Saltito? ¿Quién es ella? Saltito nervioso. Chicas, el que es... ¡Ay, ay, ay! Esa se hace la linda, miren. ¡Mira la estorita! ¡Es la que sí! ¡Ay, Laurita! ¡Pobre Laurita! ¡Ay, Laurita! ¡Ay, Laurita! ¡Ay, Laurita! ¡Se pone peor! ¡La pose, la pose! ¡La calcolita! ¡La calcolita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! Laurita, teléfono. ¡Rip, Laurita! ¡Complicada! ¡Alta! ¡Te dolió mucho! ¡Rip, Laurita! Encima, en pleno palabra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Vamos! Te dice, ¿no? Acá a la vuelta hay uno de 140 pesos. ¡Se pone peor! ¡Se pone peor! ¡Se pone peor! ¡Muy barato, ¿no? ¡Muy! ¡Muy barato, ¿no? ¡Muy! ¡No queremos ver el estado de su lugar! ¡Te llamo! ¡Le dice! ¡Oh, joder! ¡Por qué! ¡Por qué! Si vos lo pedís, le dice Fede. ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer, no? ¡Ponelo! ¡No! Esto, a ver. Cuénteme básicamente qué es esto. Quimera Barón. Quimera Barón. Quimera Barón que estaba presentando su nuevo videoclip del que regreses tú. Así que estuvimos acá con Juan y charlamos un poco con ella. Le hicimos como un TV call sobre sus propias cosas. A propias cosas. A ver cuánto sabía. ¿Cuánto sabía de su vida? No, no aprobó. ¿No aprobó? Está muy confundida sobre sí misma. Está muy confundida en lo actual, me parece. Vaya a la lista, entonces. Vamos a ver entonces a Jime y a Barón, ¿eh? Jime, de vos habla mucha gente, a veces bien, a veces mal y a veces sin saber. Queremos saber cuánto sabés vos de vos misma. A ver. Tienes una carrera muy larga, a ver qué tanto te conoces a vos misma. ¿Cómo era el nombre de tu personaje en Los Únicos? Nombre completo. ¿Completo? ¿Soy loca? ¿Poli? ¿Poliana? ¡Ay! Yo lo sabía. El apellido empieza con S. ¿Con S? Con S, te lo juro. No, no sé. María Paula Poli. ¿Estoy bien? Zaid. Es un dato. No. No. En 2011 estuviste en el Bailando. Sí. ¿Qué canción bailaste en el adagio latino? ¿Vos soy loca? Yo lo sé. Lo hice ayer. Yo. En el adagio latino. ¿Cuál es el adagio latino? Es un ritmo. Ha inventado. Viste que inventan. No sé. No sé. No sé, ¿no? Él la sabe. Acá en el fondo la está. Distancia. Zaxi. No. Es un adagio latino. Es un adagio latino. Es un adagio latino. Díganme bien. Encima que me dicen. Estoy bien. Y si fuera esa de Alejandro Sanz. Ah. Déme lo buscan. En qué año ganaste el Martín Fierro Infantil por Gasoleros. Que tuviste en Gasoleros. Lo gané en el 98. Bien. Bien. Y esta es buenísima. Yo me río la pregunta nuestra ya. En el video de la tonta, vos empezás agarrando un libro de cocina. Sí. ¿Te acordás el título de ese libro de cocina? Un poco de cocinar carne o algo así. Sin carne. Sin carne. Casi. Bueno, está bien. Medio punto. Está bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está Jimena? Está tremenda. Está súper hot. Tiene un lopazo. A ver. Está súper hot. Sí. ¿Qué es esto? Mi mamá. No. ¿Tu vieja? No. La mamá de Shani. No es tu mamá. No es mi mamá. Es la señora Natalia Oreiro. Tuve tu veneno. Tuve tu veneno. Tuve tu veneno y tuve tu remera del free shop. Porque. ¿Esta dónde es? Es en el free shop de aeroparte. No, no es en el free shop. Acá es la cinta. Está gustando la maleta. Es el free shop de aeroparte que da las cintas. Ah. A ver si veo un precio. Y tuvo un problema, Natalia, porque ella tiene que romper una camisa, porque le dio grande mollo. No le gustó. Puede ser. Pero, por esas cuestiones de cambio de ropa, el free shop le quedaba debiendo a ella un dólar. ¿Pero cambiás ropa en el free shop? Sí. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Porque aparte vos tenés que pegar un viaje. Es decir, compraste en el free shop de acá y dices, la próxima vez que viaje lo cambio. Es raro. Mira, te cuento una anécdota cortita de Natalia Aureiro, que justamente me la conocí en el local del cocodrilo acá, hace unos años. Cuando estaba haciendo Sos mi vida con Facundo Rana. Y le estaba comprando ropa a mollo. No. Le estaba comprando camisa, le estaba comprando las camperas sin mangas, ta ta ta, que se yo. Nos encontrábamos, nos saludábamos, que esto que el otro, a Natalia, que esto que el otro. Y yo estaba comprando también zapatillas para Romartín Fierro. Había varias. Me dijo, ¿te vas a llevar estas, no? Lo dijo Natalia Aureiro. O sea. Llegué a la caja y valía como, si hoy te dijera, 36 lucas. O sea, no había ahora dos, no había ahora un plomo. Entonces, el chabón sacó así y dijo, ojalá tenga límite esta. Lo pasé delante de ella, hizo tic, tic, firmó, divino. Y no me la saqué más, porque dije, lo que me salió en esas zapatillas. Olvidate. Olvidate. Las tatuadas. Así que, sabemos que compra caro Natalia. Sí. Igual, pará, me estás decepcionando un poco Mollo. O sea, todo su look romero, gracias a ella, él no piensa nada. Los rockstar no se compran ropa. Ahí está, mirá. Ahí está. Los rockstar no se compran ropa. Deciraciones. Polémica sin maquillaje, ¿eh? Uf, sí. Hermosa igual, la bancamos. Sí. Hermosa y uno más. La bancamos, ¿eh? La bancamos. Cómo la queremos a Oreiro, Dios mío. ¿Qué es esto? Otra puñeta. Marcagi. Franco Massini. Superstar, ¿o no? Sí. Superstar. Mariano Martínez. Un crack. Sexy. Pero, ¿qué onda? ¿Qué hay aquí? Son como hermanos. No, no, no. O sea, como de otra hija. Son como hermanos. Son un pelón como algo raro. Se miran así como... Esa foto... Son fotos de pareja. Esa foto es fuerte. Muy pareja. Esa foto es fuerte, ¿no? Esta foto es fuerte, ¿no? Nuestro fin de... El rockstar y dosis. Nuestra foto... Esta es Nueva York, ¿no? Por eso es Nueva York. Claro. Le falta el pie de fotos. Felices dos meses. Sí, ¿eh? Es fuerte esta foto, ¿eh? Es fuerte. Listo viaje con vos, amor. ¿Qué? Las redes lo cargan. Las redes lo cargan. Las redes lo cargan. Las redes lo cargan. Me amo. Sos tantos, tío. Grosos, me alegran. Seamos amigos. Simba le dicen. Simba le dicen, ¿eh? ¿Quién le dice Simba a quién? Mariano... 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 Mariano le dice Simba a Franco Massini. Pero aparte que yo... Espera, esperen. Abajo le dicen. ¡No! Y como decían las redes sociales, banda de la pareja, y decidieron homenajearla. Un call me by your name, le hicieron. La gran película. Sí, bueno, pero mirá cómo se están mirando. No, esto es muy fuerte, chicos. Sí, bueno. El amor. El amor. No sé, bueno. Mankash puede ser, también. Mankash. Es como una remera de Motley Crue, guarda. Establando casa, ahí. Tremendo. ¡Qué lastre! ¡Oh, Dios! Not normal, ¿eh? Not normal. ¿Qué pasa acá? Y eso es la pierna. Son los Pimpinela, pero con toqueteo estos. Es como Bates Motel. Son los Lannister argentinos. ¿Por qué? Charlotte y Alexander. Y bueno, porque ellos son mellizos, hacen un programa juntos. Salen juntos todo el tiempo. Y cada vez que los vemos, se canan. A ver cómo va a ser. ¡Ay, ay, ay! Demasiado para ser hermanos. Demasiado para ser hermanos. Demasiado. Ya le encendía la boca. ¡Eh! Es verdad, como que están... Sí. Vos lo mirás así, es verdad. Parecen pareja, ¿no? Sí. Vos lo mirás. Vos lo mirás. Vos lo mirás. Vos lo mirás. Sí, ¡ay! Ah, mirá. ¡Ay, el juventud! ¡Risita nerviosa! Sí, la verdad, ¿no? Ahí están los Lannister, los Reales. ¿Es un álex secoso? No, pero casi. Próximamente, en el futuro. Estos son los Lannister que son muy zafados. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es terrible. Es terrible. O sea, está Bebe Bukele con la nena y hasta... Mi mujer es el marido de Mary de Cerro. DJ. DJ. Y atrás se ve el papagayo... ¡No! ¡Lleno de pies! ¡Lleno! ¡Qué terrible! Par, no sean malos que tenía la pata quebrada hasta que... ¡No! ¡Pero corre! No podés ir a tirarlo a alguien, che, me ayudarlo a tirarlo. A la papá le falló la enfermera ese día. Aparte, mira, no estaba muy lejos de ser un hombre. No le subió la foto con el papagayo con el lleno de pies. Y lo toca. Para él no podías llegar a tirarlo. Estaba con la puerta fruta. Pero si lo puso ahí... ¡Claro! Llegás hasta ahí y llegás hasta otro lado. ¡Qué barro, eh! ¡Qué barro, eh! El color tiene un medio claro. Tiene cólico renal, no tiene nada. Con todas las pruebas que... ¿Viste? Uno va a darse el análisis de ese color sui generis. Charlie García y Nito Mestre ese día. Bueno, meme, nada. La próxima, pintate, ¿no? Claro. Pintale un poquito atrás. Le sentó un poquito mala nena. ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuánta abertura tiene ese papagayo! ¡Qué meme, eh! ¡No! ¿Qué alguien me explique esto? Esto es un... ¡Pelicia! Esto es... ¿Esto es de Argentina? El famoso del fin maltrató por la gente en Santa Teresita, que se hizo muy famoso, el año pasado. ¿El año pasado? ¡Oh, no! Hace más años, bueno. El delfín de Santa Teresita, que inspiró a uno de los mejores directores de Hollywood de hoy en día, como Darren Aronofsky, marido de Jennifer Lawrence, director de Requiem for the Dream, El Cisne Negro, por ejemplo. ¡Ah, ok! Y Madre, que es una película que se terminó hace muy poquito tiempo, y que tiene una escena muy polémica, que tiene que ver con un bebé, en la cual el director dijo en una entrevista que se inspiró en El delfín de Santa Teresita. ¡Más, más, más, más! Chicos, o sea, el esposo de Jennifer Lawrence dijo, yo me inspiré en un delfín de Santa Teresita. Darren se inspira en el delfín de Santa Teresita. ¿Te imaginas una conversación con Jennifer Lawrence en la entrevista? ¡Sí! ¡Me imaginas! ¿Te escuchas un diablo en Santa Teresita? ¡Hola! ¡Más que tú fuertes la del bebé, no! Bueno, pero llegamos a Hollywood, está bien. Mirá vos, eh. Mirá si tuviéramos un bebé o algo. Podemos, eh, no hacer algo, ¿no? ¿Es un bebé? Siempre hay que ser el bebé. 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 ¡No! ¡Pásen el bebé porque aquí está! ¡Para hacer mis verdores! Se necesito para agarre. Ahí está. ¡Arregale el bebé, por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya te acabe en mi bebé! ¡Ya te acabe! ¡Y ahora te acabe! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Póngalo en su casa! ¡Pónalo en su casa! ¡Qué va! ¡Está bien! ¡Guardalo! ¡Miradlo! ¡Vio el del fin de Santa Teresita y ahora el de Palermo! ¡Va a decir Jennifer! ¿What the fuck are they doing? ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerte! ¡Es fuerte! ¡Moria! ¡Es mo! ¡Es mo! ¡Esa es la uaja! La One. Ya no es que es la One. No, y más o menos. Todos nosotros la conocemos como la One. Pero ahí ella estaba en los Martín Fierro Digital, donde había toda una tribuna con gente joven, ¿no? Gente de adolescentes. Fueron a ver a los Osoga, a Grego Roselo, a Adai Hernández, a Nati Jota. Pasó Moria caminando por la alfombra roja y... No, es verdad, no la paran. No, no, tú, nadie. Está Cacho ya pasó otra vez. No la paran. Claro, la saludo Cacho, que le quiso ponerla aquí. ¿Cuál es la cuenta de YouTube? Claro. En Instagram, ¿no? No, 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 no. Nos pasó otra vez eso. Uy, mirá quién está. Ahora vamos a ver eso. ¿No nos pasó otra vez con el Quichó y Sabor? En el Quichó y Sabor, ¿no? Los chicos no conocen a las grandes divas. A Susana Jiménez nadie le había acudido a los Quichó y Sabor pasados y ahora moría menos. Seima, amiga. Seima. More Real, chicos. Bueno, ya lo encontramos acá en la esquina de Palermo una tarde cualquiera antes de la nueva cirugía que se hizo. Porque bajó 45 kilos. Perdón, ¿un montón? Sí. ¿45 es su mamá? Personalmente se le nota muchísimo. Así que se iba a hacer otra cirugía y eso fue el día previo, comiendo con el novio y un amigo. Ah, mirá. Bueno, el postrecito de despedida. Ponele ese día. Este es el novio, ¿no? El novio es al lado. El que juega en Temperley. Enfrente de un amigo. Enfrente de un amigo. Menudo y como se da cuenta que esta mujer. ¡Ah! ¡Ah! Hombre, con vos estás dos. Bien. Olvidá. De rey. ¡No! Hablando de comer, hablamos de payares enamorado, de su tostado de jamón y queso. No, mirá cómo lo va a mirar. Yo me quedo... ¿Qué pasa de entrenamiento? Porque entrena a Paya, ¿no? Sí, ¿no? Igual digo, yo me quedo con el que me mira como payares al sándwiches. ¡No! Hay amor ahí. El enamorado de esa montiolita. Igual después de entrenar, yo también lo miraría así. Olvídate. ¡Hambres! ¿Al sándwiches o al sándwiches? ¡Ah! Entre dos veces por semana entrega a Paya y Paya con su profe particular. ¿Ahora tiene su programa de sosa, no? ¡No! ¡Con famosos! ¿Quién sabe más de famosos? ¿Quién sabe más de famosos? ¿Quién sabe más de famosos? ¡Ah! 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 ¡Entró el tambo! ¡Ah! ¡Está haciendo Skype! ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Marina. Con Marina Calabro. Pasando ese chimento con Marina, obviamente. ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡30 minutos! ¿Qué es por ser esto? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esto es por ser en los premios de las asociaciones de directores! ¿El Sagari? Sí. Sí. Se sacaba autofoto con su cámara digital. ¡No! ¡No! Todo el mundo que estaba en la alfombra rosa. ¡La la vuelta decimos! ¿No hay smartphone? No hay selfie. No hay selfie. Ni hablar de palitos selfie, ¿no? O sea, ¿qué? Esto es como pinta. Se quedó en la foto de la autofoto. Claro, no es selfie. Es autofoto. ¿Y que los molestabas todos sacándose la foto? No, no, no. Le tenía fotos y le sacaba fotos en la carretera. Ahí se ve ahí. ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Qué bárbaro! Haciendo la foto vieja. ¡Arre! ¡Ya fue! ¡No! ¡Mirá qué lindo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Es Nicanor Santilli. El hijo de Santilli. ¿Este es Santilli? Claro. Digo, Santilli. Nancy Paso. Pero en el karting regional porque Nicanor corre ahí. ¿Y ganó? ¿Salió campeón? ¡Obvio! ¡Mirá! ¡Está en el poste! Pero... ¿Dónde estaba la mamá? Mirá, probándose carteras de... ¡La mamá! ¡Nancy! ¡Cualquiera! ¡Nancy! ¡Está riendo en la copa tenés! Venimos, chicos, que vaya el padre, me parece. ¡Oh! ¡Por favor! Si ya nos preguntamos dónde está la mamá. ¡Ay, amor! Y ahí está. ¿Dónde está la mamá? Estás poniéndose las carretas de... Y una de ellas diríamos... Santilli está en el gobierno. ¡Está cagando! ¡Qué polémico que está, Joel! ¡Por favor! ¡Qué polémico! Sí. ¿Y esto? ¡Uh! ¡Qué pausa! ¡Qué pausa complicada! Sí, ¿no? ¡Una caraca! ¡Así la ve Cubero! ¡No! ¡Así la ve ella, Nicole! ¡Oh! Acá donde no asignaron a Susana... ¡Ey! ¡Qué choice award, claro! Les preguntamos con los chicos a todos los nominados a los choice awards, ¿qué juguete de la infancia era su puesto preferido? Ok. Vamos a verlo entonces. Creo que la bicicleta. Sí, la bicicleta. Mi juguete prefería a las Barbies, claramente. Siempre me armaba la casita, las vestía, las peinaba, hasta me bañaba con las Barbies. Mi juguete preferido, que sea, es medio raro lo que decís. ¿Puedo decir algo, no? Me gustaba mucho meterme a la pileta, pelo pincho, con mis hermanas, y después de divertido nos peleábamos por quién secaba el piso con el agua que se salía, ¿entendendendendendo? Es como que secar el piso con el secador y tirarlo, ¿viste? Con el coso ese, era como, no, yo seco. Obvio, olvidate, nadie quiere agarrar un secador. Lavar los platos, yo quería lavar los platos para sentirme adulta y ahora no. Y también me acuerdo que cuando nos bañábamos con mis hermanas, teníamos unos cositos que tiraban burbujas, y había un ancla y un barquito, y siempre nos peleábamos con mi hermano más grande por quién se quedaba con el ancla, por qué, no sé, pero era canto del ancla. El mío, el chiquito maravilloso. El chiquito maravilloso era como un bebote medio raro. Era, me encantaba el chiquito maravilloso. Y otra cosa más, tenía tipo el Muppet, había la ranita René. Un ukelele que tenía de juguete cuando era pequeño. Creo que eran las Barbies, me parece, cuando era chiquita. Sí. Creo que era un... ¿Cuál es la que se me cruzó? Me sale el nombre, un triciclo. ¿Puedo decir la verdad? Yo jugaba mucho a Pokémon y jugaba que tenía un soquete de medias grande todo gordo y lo tiraba al piso, decía tipo, Pikachu, yo te elijo, ¿entendés? Pero era como una media, un soquete enorme. La pelota. El fútbol. El fútbol, sí. Yo jugaba mucho a los juguetes. Mi juguete preferido a las Barbies. Soy muy, muy, muy niña, así que las Barbies. Creo que al día de hoy también, somos tan lindas. Bueno, Nati J no entendió la consigna. No, sí, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, bueno, claro, tu color preferido, tarta de frutilla. No, 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 no. Además preguntó, dijo, ¿puedo decir? Y lo dijo, no, 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 pero... Sí, por Dios, eh. Ese es así. Ese es así. Ese es así. Vamos a ir cerrando. Estamos en un gran momento de ponelo, pero se generó mucho debate en las redes esta semana acerca de la miniserie Ida. Ida, Ida, Bustamante, decía Ataque 77. Ustedes son jóvenes, pero caminando por el microcentro lo cantaba el primer éxito de Ataque 77. Eda, que es muy polémica. Yo intenté verla, me pareció muy para atrás. Dicen que en el mundo de la moda solo importan las apariencias, los colores, las texturas, las formas. Muy deserotizante el relato en off de Juanita. Pero me enteré que hay una especie de antídoto para poder ver Eda de alguna manera. ¿Quién lo tiene? Hay un antivirus. Hay un antivirus. Me gusta. Hay un antivirus para poder llegar a la vereda con ese tono monocorde. Están igual a Marcela Tinera hablando, Juanita. Lo que pasa es que Netflix soluciona todo y si uno no tiene ganas de escuchar la serie con la voz en off ahí de Juanita. La Juanita que está, hola toda. Mira eso. A ver, vamos a verlo. A ver, a ver. A suerte ese, por favor. A ver si podemos bancar un poco más a Juanita hablando en inglés porque hay gente que lo está haciendo como una especie de antivirus o defensa. No aguantamos el tono nasal de Juanita. Y el último la ponemos en inglés y vemos él. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Esta noche me jugó el futuro de mi marca y de mi nombre. Deserotiza totalmente. Pero, pero, ¿qué podemos hacer? Pero, vamos a... ¿Pero? 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 I really should smile for them, at least for a little. ¿Pero? Es Paloma, my main competitor. ¡Oh! ¿Es el main competitor? ¡Oh! ¿Le habla bien Juanita en inglés? Ah, no, 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 no. Mucho. ¡Mucho! Muy bien, eh! I've done this a million times, but tonight is different. Mucho más aportable, ¿no? Sí. Sí. ¿Hay que ver? ¿Hay que ver? Tenemos que ver la inglés, por ahí decimos que es buena. Claro. El tema es que... Mirá el padre también, eh. You know that wasn't the plan. Perfecto. Ah, bueno. Si no, no te das cuenta por ese tono. Sí. Ahí estoy focused on the world. Así cerramos esta emisión de Morreros, chicos, con Juanita hablando de inglés que nos salvó Ida, porque en ese capítulo, bancándose la voz nasal de Marcela Tinel, iba a ser imposible. La semana que viene, por supuesto, hay más, ¿no? Ya están todos arregladitos, maquilladas, divinas, ellas van a salir a buscar material por Palermo y solas aledañas. ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Ponelo!